¿Qué tal, güey? ¡Ay, está feo! Hay algo en el pie. No sé, llorón. Lo que estaba viendo es que mi bici se convirtió en moto. ¡Una moto y BMW! Nunca les habíamos mostrado esta ruta. Pues no, no podíamos subir en bicis y caminando está muy largo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a recoger mi bicicleta que está ahorita en el taller, nomás que nos queda un poquito lejos. En el taller mecánico. Exacto, duró dos días. Obviamente tardaron porque tenían muchísima gente, pero de todos modos el día de hoy me llamaron como a las tres y media. Así que vamos ahorita a recogerla. Nomás que surgió un problema, está lejos y Mario me quiere acompañar, así que tiene que venirse con la bici así y yo caminando. La voy a llevar cargando. ¿Cómo la puedes usar? Van a decir muchos, ¿por qué no te subes a la bicicleta? Porque quiero ir al paso de Pau. No quiero subirme y no quiero dejarlo lejos. Nos podemos ir turnando. Nah, nah. Sí, nomás que nos tenemos. Yo me puedo ir rodando y tú, y tú. Exacto. Sí se puede, pero va a ser más cansado, Mario. No, pero también lo hacemos para hacer ejercicio. Aparte ya voy por la bici también para empezar a hacer un poco más de ejercicio porque ya no me cabe la comida. A ver hasta dónde llegamos y si nada vamos a hacer así, un turno y un turno, trotando y yo en bici. Podemos empezar a hacer eso en el malecón. En el malecón yo pienso que está fácil porque aquí desde acá está un poco lejos. No traigo nada de condición. Ni yo, Mario. No he hecho nada por más de un año y mesecitos, la neta. Yo siento que tú vas a correr primero. Está bien, me parece bien ya que es tu bicicleta. De todos modos, nos vamos a ir turnando y pues nos vemos igual ya que lleguemos en el malecón. Sí, mejor para allá. Ya me cansé de cargarla, mejor me voy así despacio y rodando. Pues sí. No, porque no están viendo, pero ya lo llevo corriendo. No, voy a paso normal, miren. Ya lo llevo corriendo. Vamos a paso rápido. No, pero está bien, Mario, ir así porque si vamos más lento en la neta no vamos a llegar. No, pero... Es un trayecto largo, pero está bueno para ejercicio. Son partes para hacer ejercicio. Exacto. Es un pretexto para hacer ejercicio. Exacto. Así que vamos a seguir caminando así de rápido. Como es costumbre, tengo que pasar el puente colgante. Ay, güey, pero viene detrás. Fíjate que está chido, la neta. Ay, güey. Tiene que pasar rápido el güey. Me lo moviste. Pásale, pásale, pásale. Vamos, es que me lo moviste, güey. Es que me ibas a atropellar. Pásale, pásale. Cuando tú ibas corriendo adelante, el puente es así, así. Con lo regular no tienes que moverlo. Es que me ibas a atropellar. No, güey. Vamos a darle. Aquí corriera, pero la verdad, no, no se incondicione. A ver. Nah. Nah, pero se va a ver muy movido. Es mejor que Mari llevar a la cámara porque me la pone más complicada a mí. Nah, mejor allá, ya que estemos planos. Aquí no. Sí, aquí todavía no. Aquí hay mucho turista y como que los va a atropellar Mario y no va a poder avanzar bien y yo no voy a poder correr bien. Aquí no se puede porque, mira, hay turistas adelante. Sí, aquí no se puede rebasar mucho. No, y luego me los cobran como nuevo. Exacto, porque son americanos, Mario. Todavía fueran paisanos como nosotros, no hay pedo. Se puede llegar a un acuerdo, pero los americanos... Me lo cobran nuevo. Exacto. Me despido de YouTube. Lo que está acostumbrado de aquí, de Puerto Vallarta, que hay muchos puentes colgantes. Muchísimo. Así como estos. Está muy bonito, miren. Ahí está un fotógrafo tomando fotografías. Ay, pabrudo. Obviamente. Pero miren, es muy tradicional esto y es pues una partecilla que nos gustó grabarles también. Cada día es lo que hacemos en bicicleta. No más que hoy no tengo bicicleta. Hoy me toca ir a pie, pero de todos modos... Ahorita. Se siente más a gusto a pie, Mario. Siento que uno quema más energía a pie. Tomás que aquí... Me duele aquí abajo, ¿por qué? Por la bici, se ha desacostumbrado. No, por la tanta piedra que vas brincando. Ah, ok. Pero se supone, Mario, que si usas mucho la bici, debes de tener callo ahí, ¿no? No. No. Yo no sé. Ahí nunca se hace callo. Ahí tendremos que revisar después. Sí, vas a revisar. ¿Ya te revisaste o no? No. No alcanzo. Si no alcanza, entonces sí tiene. No alcanzo a ver. No se ha descubierto. No, pero sí duele. De todos modos, aunque seas mucho en vivo. En la bicicleta. Sí cansa. Al momento de brincar en las piedras, sí como que duele. Y luego, la neta, los sillones, bueno, los asientos de la bicicleta son muy incómodos. Sí, son muy incómodos. Yo pienso que vamos bien, ¿verdad? Ya, pues ya casi llegamos. Ya llegamos al malecón. No te creas. Falta como la mitad. No, un tercio. Un tercio. Llevamos un tercio de recorrido, faltan dos tercios. ¿A qué? ¿Cómo está eso? Dos tercios, faltan de camino. Sí, ¿no? Porque no pasamos de la mitad aquí en el malecón. No, aquí es un pedacito. Pero llegamos rápido. ¿Te quieres subir a la bici o no? Nah, dale, dale. Pues para hacer ejercicio. Lo único que sí miro que la neta ahora está bien tranquilo, ¿no? Sí, es a gusto. No hay tanto obstáculo para que me se me atraviese. Y luego no está tan caliente. Y si se me atraviesa yo lo voy a... A remangar, exacto. A remangar, a tempeñar. No, pero ya vamos a buen tiempo, sí. No, no, más que no sé cómo vayas tú, si vas cansado. Voy sudando, obviamente, pero no, cansado no voy. Voy tranquilo, voy en paz. Para que vayan esos taquitos. Exacto. A lo mejor más tarde vamos a los tacos. No, ¿para qué? Exacto. Oye, si no quemando calorías y los tacos te suben los dobles calorías de lo que quemas ese día. Ya veo que tú ya no vas a querer comer nada de los tacos, hamburguesas, porque... No, sí, porque... O vas a hacer ejercicio y ya no vas a querer hacerlo. Bueno, poquito, ponle un día a la semana. Sí, sí puedo comer. Porque fíjate, los tacos tengo muchísimo sin comer. No, ya no va a ser el mismo Paul de antes. O sea, si nos vamos a cuidar más en la alimentación, pero no, va a ser así muy exagerado. A dieta no voy a estar. Tacos sí voy a comer. Yo siempre voy a comer de todo, no más que poquito. Es el secreto. Ahora sí, Mario, ya fui. Uy, te vas a la calle, güey. Y ya finalizamos lo que es el malecón. Allá queda, mira, al final del malecón. Ay, güey. Bici. Es que voy en el carril de bicis, disculpen. Es que voy simulando mi bici aquí. Voy acompañando a Mario. Exacto. Wow. Tendremos que venir algún día a probar ahí. Ah, caray, pues cómo cambió la banqueta tan grandota, Mario. Normalmente nos vamos por allá, pero ya se ha distribuido toda la banqueta porque la van a remodelar. Aquí sí hay dinero, Paul. Hacen banquetas grandes en un solo carril. Mira, imagínate que fuera un malecón, Mario, la primera banqueta. Qué chido, ¿no? Estuviera chido, fuera buena idea. Sí, cuando seas presidente lo haces. Cuando sea presidente voy a lanzar esa propuesta. Va a ser malecón y allá solamente avenida. Ajá, exacto. Lo he dicho y lo voy a cumplir, así que voten por mí cuando sea presidente. Traigo algo en el pie. ¿Se me hizo un pollo o qué, güey? Un alacrán. Ah, se me ablandó el güerito, mira. Por falta de caminar, ¿eh? Ajá, de caminar muy rápido. Yo pienso de lo caliente. No sé, llorón. Lo bueno que ya de regreso vamos en viste. A ver si no se la vuelan. No se la van a volar. Yo que tú la subía. Mira, yo siento que este le queda a la mía, ¿eh? Esa también se me va a estar dando gusto. Este, tienes una nalga chiquita de todo modo. Toca pagar. Toca pagar. ¿Después de...? ¿Cuánto, cuánto? Casi mil pesos. Pero le cambiaron todo. O sea, un servicio completo. Desde que me lo regalaron no había hecho nada de servicio. Vamos a ver ahorita en las subidas a ver si es cierto que vas a poder. Yo pienso va a ser el mono, Mario. Vamos a rodar igual. Lo que estaba viendo que mi bici se convirtió en moto. ¡Una moto IBMW! ¡Ahora, Mario! Ahora me vas a dejar atrás de nuevo. No manches, ¿en qué momento se convirtió el moto? No lo sé, Mario, pero... De nuevo me vas a dejar atrás. ¡Qué trampa! No, la verdad sí. Maldita sea. Ahora sí, Paul, llegó el momento de la verdad. Aunque ya subimos varias subidas, ¿eh? A ver si es el mono o a ver si es la bicicleta. Yo pienso que es mucho del mono, Mario. Pero, fíjate, aquí ya es una subida. Vamos a ver si funciona. Ustedes no la ven en subida, pero sí. Se ve plano aquí, la verdad. Aunque acabamos de subir una subida pesada también hace rato. ¿Es la bici o...? Ah, es la condición de uno. Nomás sí te recomiendo que uses el cambio más blandito. Sí, de hecho ya lo cambié. Aquí se ve plano. Aquí, ah, está fácil. Con el blandito está bien fácil. Pues sí. Ah, está fácil. Bueno, con la mía, al parecer. Pero con la tía, ya llegaste, Paul. Sí sirve. Sí, antes no subía nada. No, antes no. Ni esto podía subir, no se podía. De plano no se podía subir nada de esto. No, sí, aquí sí, miren. Ya subimos, sí. Está bien blandito, la neta. Y entonces, no la regresamos. No, quedó bien. Sí, sí quedó bien. Nomás que de todo modo voy a cansar. Nomás que ahorita te tengo una sorpresa. Aquí adelante hay una bajada. Y ahí es donde vamos a calar los frenos. A ver si es cierto que funciona. No, miren. Es que, como pueden ver, no se ve, pero es que es subida todo esto. Sí, y es mucha condición. Sí, ya me cansé. No, pero sí se puede, ya. Ya pude. Es que sí, yo sí lo tengo en el más blandito. Es piernita. Sí se puede, Paul. Yo voy con una mano. A ver si me caigo. No, neta, usa bien el freno. No, 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 voy despacio. Agárrate. Sí, sí traemos frenos. Sí, sí traemos. Sí sirven los frenos, dale, dale. Sí, sí sirven. Tomás no te detengas tanto porque voy atrás, güey. ¡Ay, tope! No lo vi. Tan güey te dije desde lejos. Mira, Mario, aquí es una ruta de bicicletas. Nomás que esas son eléctricas, esas trampas. Esas son eléctricas, ¿ah? Chulada, mira. Chulada. Quisiera subir así como magia. Yo también. Nunca les habíamos mostrado esta ruta. Pues no, no podíamos subir en bicis y caminando está muy largo. Cuando estaba más chiquillo, la verdad, sí estaba bien inclinada esta bajadita. Ahí está. No más que hay tope, güey. Hay tope. Y con una mano voy. No, voy a volar, voy a volar. Nah, sí puedo, sí puedo equilibrar. Ahí está. Ya casi llegamos y pues una ruta chida. Sí, la neta sí. Aquí Vallarta también está hecho para andar en bicicleta. Quedó al 100, la neta, la bici. Vamos a cruzar ese puentecito. ¿Eres capaz de poder pasar por ese puente? Si me caigo, yo voy a hacer la prueba. ¡Ay! Pues, güey, si te caes, ya valió. ¡Uh! No, Paul. ¿Para qué sube el güey? No te recomiendo que lo pases, está muy delgado. Te puedes caer y si está alto. Sí está muy alto. Sí, sí está alto. Capaz que te caes al poste y que te das un santo, porraza, sí te lo das. Sí, sí te lo das. Lo que sí que no sé es si te vayas a levantar. Por eso mejor hay que cargarlo. No, 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 Paul. No, no hagas el intento. Sí está delgado. Ahí estoy. No, ahí está. Ya crucé. Pasé arriba de la bici. Es lo bueno. Así que, Mario, recordarles que si no hacen ejercicio, hagan ejercicio. Sí. Como ustedes gusten. Y coman frutas y verduras. Ajá, exacto. Y tomen mucha agua natural. Nosotros estuvimos tomando, pero fuera de cámara. Y recordarles que dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, a TikTok. Y también a TikTok y a Instagram. Exacto. Por favor, ahí vayan a seguirnos a todas las redes sociales. Y por favor, dejen su gran like, dejen su comentario y todo lo que quieran. Hasta compartan. Así que, vámonos, Paul. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.